¿Quieres ser igual que CalabasinYoutube? ¿Quieres saber como ser CalabasinYoutube? El youtuber de Pene Rica de Costa Rica Como le quieras llamar amigo El youtuber que fue violado brutamente en el Costa Rica El... Digo... Que lo ganó Si, ganó Costa Rica ¿Quieres llegar a ser como CalabasinYoutube? Pues acompáñame en este increíble video Donde te enseñaré los sencillos y simples pasos para ser como él Y ser igual de grande que él Y tener miles de suscriptores Y ganar mucho dinero en Youtube Y... Ah no, que él no tiene ni para el... Ni para el chicle Ah, ah no pues Este... ¿A quién cortenme por favor? ¿A quién cortenme por favor? Bueno, bueno, bueno Primer paso compañero amigo mío Delano Compañero vecino Y compañero Vegetita Hoy te voy a explicar el primer... El primer paso Primer paso chicos Necesitas tener el skin de Calabasin Así que te lo dejaré aquí en la descripción Si te lo quieres descargar Tú quieres ser como Calabasin En verdad no te lo voy a dejar Pero pues puedes buscarlo por ahí Pues sabes por qué Es que... O sea, es que a mí me da huevo cabrón O sea, a mí me da huevo a buscarlo Así que tú búscalo chingada madre Bueno, ya que tienes el skin Estás bien, ¿no? Estás chido O sea... O sea, ¿cómo está? ¿Está cómodo? ¿Huele a limón con sal? ¿Huele a calabaza por lo menos? O sea, tiene la esencia de Calabasin ¿O huele a pinny? Como él siempre huele Porque el cabrón nunca se baña O sea, pinche pan así Este, digo... El Calabasin es muy limpio Este, se baña cada semana Entonces es súper higiénico Ajá El segundo paso es Usar un nombre que termine con Basin Youtube ¿Vale? Así que por ejemplo Te puedes poner José Basin Youtube Federico Basin Youtube El Penestesio Basin Youtube Sabes, siempre tienes que terminar Con Basin Youtube Para que seas igual que Calabasin ¿Vale? Ya que tienes el skin Y el nombre Creo que sería hora De que comencemos A explicarte un poco más El rollo de cómo hacer los videos Y de hacerte un poco más famoso En la comunidad Y poder llegar a tener Mil dólares en tu cuenta bancaria Y poder cagar putas Y barcos Y... En verdad Él no tiene eso Pero... Pero Minecraft Paso número 3 ¿Vale? Ya que tienes todo eso Ahora ocupas una canción Que siempre, siempre, siempre Utilizo Una canción Que suena algo así Oh, oh Esa canción ¿Te gusta amigo? ¿Sí te gusta la canción? Ah, sí Está chida de verdad Es puta canción de mierda Este, digo Es una canción muy buena Muy original Que nunca utiliza claramente Es una canción Nueva para que mejores tu canal Y seas mejor que Calabasin Entonces, bueno ¿Vale? La canción que ocupas Obviamente Es la que vas a escuchar ahora mismo Esta canción es Es, digamos Que le va a durar todo el gameplay O sea Esa canción tiene que durar Todo el gameplay Y Cuando la cagues O haya un momento Así, digamos Que no sea gracioso O momento, digamos De tensión Ocupas poner Esta canción Esa O esta Esa Esa Es la Es la Es la más nueva Que usa Es la que Nunca Nunca la he utilizado Claro que no Jeje Jeje Pendejo Cuarto paso Lo que necesitas saber Es que siempre 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 Inreces tus videos Con un roleplay ¿Vale? Ocupas en hacer tus videos Y en plan Oh Skyla ¿Dónde estás? No te encuentro Skyla Ah 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 Espera No Espera Creo que Skyla Creo que no está Ya no Ya no Ah Espera Hay que corte Oh Lula ¿Dónde estás? No te encuentro Ah Que Puta madre Oh Skyla No Oh Lula ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Quién no te veo? No te encuentro Ah no Que tampoco Lula está Puta madre Oh Gravity ¿Dónde estás? Estoy solo Y me apesta el pito Para no No Este Rollplay Bien hecho Vas aprendiendo un poco Amigo Ahora que tienes todo eso Ya puedes comenzar a hacer tu gameplay Y decir pendejadas Y copiar la roya Este No Yo Decía que Ese es original Y hagas un gameplay bien No que Este Creo que la cagué Creo que Creo que te he convertido en un monstruo No Pero ¿Qué estoy haciendo? Este Creo que es más bien amigos Sí Más de lujo Así que compañero Sigue con tu gameplay Yo aquí te miro Desde lejos Qué vergüenza ajena Cabrón Qué cringe Qué cringe Qué asco Así que bueno chicos Paso final Comienza con tu gameplay Y sigue todos los pasos Que te dije anteriormente Para que seas Penecín No Calabacín YouTube Un youtuber de pene rica Así que compañero Dale Con la grabación Sí, sí, sí Sí quiero ser como él Quiero ser como él Sí, sí, sí Ajá Oye Esa música está chida ¿No? Sí, sí está chida ¿Y qué más? ¿Qué más se ocupa aprender Roger? Dímelo Pero Puta madre ¿Vale ya? Ok Eh, qué pasa loco Ya que hecho amigo Calabachín Estamos aquí en el nuevo video De Skywars Eh, como siempre No, claro Yo, yo, yo nunca Yo nunca hago video de Skywars No Pito Ah, me copio de Roger No, digo Yo soy original Este Este Eh, sí Maicla Bueno chicos Hoy buscaré una novia Ya que como estoy solo Ocupo una novia gamer Así en Minecraft Así que bueno chicos Acompáñenme Ya que buscaré una nueva novia Como en todos los videos De pendejadas Maicla Ya, ya, ya Pendejadas Maicla 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 Roleplay Yo, yo, yo Yo, yo, yo Digo Este Maicla Bueno chicos Estamos aquí ya En el video Aquí estamos aquí En la partidita En la partidita Que bonita es la partidita Ay, me apesta el culo Ay, soy calabacín Ay, ay, ay Oh, oh Míreme Ay, ay ¿Qué más decía calabacín güey? Este A ver que dice aquí en el libreto Ah, que diga pene Igual que Roger Ah ¿Qué más? Que diga carefulfla Ah, ok Ok Bueno carefulfla Estamos aquí en un nuevo video Con Con nadie Porque no tengo amigos Ah, porque Ryan me abandonó Ah, 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 ah Pinchero Ay, el cara de mi verga Oye Siempre me abandona Güey No me quedan al pendejo Pincherofla Cara de mi verga Hostia Tengo pantalones Al fin Ya no se me verá el pito A ver Soy pro Soy pro Soy pro Hostia Pero que pro soy No Que pro No, no, no Que de fufla Hijo de tu pinche madre Que cara de verga Oye, que pasa Madre Que pasa Mira porque tengo tanto lag Pinche computadora de mierda Así no puedo Invitar a calabacín Puta madre Miren, miren Me soy pro Miren, me soy calabacín Ay Yo soy mejor De doble Ay Y por eso chicos Es que gané El 8C Costa Rica Elite Ah, no, no lo gané Ah, puta Ah, bueno Pues sí Yo lo gané Creo que ya quedó claro, ¿no amigos? Creo, creo que sí Que quedó Súper claro Como tu culo No, pues míreme Soy el duber de éxito mundial De calabaceño Yo aquí gano millones De dólares al año Eh, me, me Las pelas Deja Hija de tu pinche madre Hija de tu posta Oh, oh No, mi novia Mi novia Quieres ser mi novia Quieres ser mi novia Mi novia Oh, no No Eh, este Modo rol Bien activado Hola Eh, eh, eh Mujerzuela Aquí quedan tus obras No sé, te voy a follar Oh, oh sí Oh sí, Lula Oh, Lula Este Ah, no Ah, no Que están los Lula Puta Ah, no Pues yo pensé Que era Lula Ah, no Skyla Skyla Pero pinche mala Skyla Pero pandaja Skyla 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 Soy su Skyla Soy su Skyla Soy su Skyla Skyla Escala compañera Que le fue Que le fue Eh, no Skyla Skyla Que le fue Compañera Skyla Maté Skyla Maté Skyla Puta madre Jejeje ¿Por qué? Maté Skyla Soy un pendejo Chicos, ¿vieron eso? La maté, wey Soy un pendejo, wey Oh, hostia Pero acá me están disparando ¿Qué pena? Carapruzada Deja de dispararme, pendejo Mira, pendeja Véngase pa' acá Pa' pantas A ver, pa' aquí Así, así, así Madre mía Oye, eh, eh Si, se caló así Oye, youtuber de pene rica Oh, no, no Oh, me Me morí, wey Me morí, wey Pero, pero, ¿qué pasó? ¿Cómo me morí? Y bueno, chicos Es aquí el video de hoy Recuerden dejar su like Yo soy Calabacín YouTube Y nada, chavales Aquí Este, me van a dejar hablar Puta madre Mejor no vengo por aquí Porque si no, no dejan Hablar al Al señor todo el poderoso Calabacín YouTube Que soy yo Claro que sí Soy el mejor YouTuber De Minecraft Jaja Mírenme, soy Calabacín Oh, papas Jare fuflada, pendeja Así que bueno, chicos Estamos aquí En el video de hoy Espero que les haya gustado Muchísimo Calabacitas Yo soy aquí El Calabacontas El que liga con mis suscriptoras Así que bueno, chavales Aquí está Así que el video de hoy Recuerden dejar su like Y nada Eh 2000 likes para más Videos de este estilo A mi compañero Willy Jaja Soy Calabacín Jaja Jaja Mírenme, no like Jaja Jaja Este Roger ¿Me quedó bien, Roger? Bien hecho, hijo Te quedó de puta Gracias, papá Te amo Jaja Eh, eh Este, Minecraft Chicos, espero que hayan entendido Que esto fue una parodia De hecho, le pregunté al Calabacín Si podía hacer esta parodia Y me dijo que sí Claro que sí, carnal No, chicos A ver, espero no me den dislike Ya que fue una pinche parodia, chicos Así que bueno, espero Y lo hayan entendido Que fue una parodia Que me Debo decir que me burlé un poco de él Y a ver, lo hice de broma Porque ya saben que Calabacín Es mi amigo Y que yo no le voy a hacer nada Acá en plan crítica O sea, fue de broma este video Para que sepan O sea Chingada madre Porque no puedo hacer nada Muy bien Así que nada, chicos Espero que les haya encantado este video Espero y dejen su like En este video Que fue la puta polla Con cebolla en una olla Así que nada, chicos Espero les haya encantado La parodia a Calabacín YouTube A ver Recuerden dejar su like Y suscribirse Y activar la campanita Y vamos a la próxima, compañeros Adiós Este, sí Minecraft Comenta y dame like Dámelo ya O si no yo Iré por tu mamá Comenta y dame like Dámelo ya O si no yo Iré por tu mamá Comenta y dame like Dámelo ya O si no yo Iré por tu mamá